Porque el mundo ha sido siempre machista, yo por eso me declaré y soy feminista y creo que la revolución socialista debe ser feminista y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista pues la exclusión en el capitalismo es muy grande Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias Anden, tú sabes, sin maquillaje Pero más grande, grande, grande aún es la mujer La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria golpea mucho más a la mujer Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video.